Navarro pierde la pelota al faro, así que jugó al descuido Navarro y cobró, robo de base aquí. Muy inteligente, muy inteligente, lo ha hecho en varias ocasiones aquí, no iba a tener chance, aunque la pelota no se fuera, no se le escapara, porque había tomado un buen brinco, la clave de lo que dijo Orlando, y él tampoco se percató de eso, porque fue engañado aquí por De León para que no continuara, porque aunque le quedó cerca, pudo haber sido distinto, le quedó cerca al catcher, y bueno, Navarro se queda tranquilo en la segunda base, en posición de anotar con dos autos. Batazo de línea, de Peguero es una sábana, para que se arrupe toda la capital dominicana, incluyendo el lado izquierdo del estadio, Quisqueya, 2 por 0 está el juego, Matrillé, doble van reservas, el banco de todos, todos los dominicanos. Clase de batazo a la pared, con toda la fuerza, un poco para más el lado izquierdo, que es su banda contraria, su primer doble del Ram Robin, este es Apera. Como tu presidente grande, bien frío, batazo en faul, no bates de faul, pinta con pinturas Tropical Plus, pinturas Tropical Plus, 100% acrílica, para mayor durabilidad. Elevó su promedio a 300, liberado, que tiene 2-1 hoy, pegó sencillo. Pegó sencillo en su primer turno del juego, en el tercero, y luego en el quinto falló con rodado inofensivo, a las manos del inicialista. Pareja la cuenta en una Boron Suárez, ahora para Liberato. A pesar de que los tígeres no tienen más que dos hits, Gigantes se ha sacado 3 innings de 1, 2 y 3, pero 4 no, o sea que, han logrado envasarse de cualquier forma esos 4 boletos. Bueno, Liberato está sacando un batazo elevado profundo, que está buscando atrás, Barenas sigue atrás, se metió en la pista, ante seguridad. Perdí la conexión con ella. ¡Tan lejos que ya no la veo! ¡Hondrón de Liberato! Entra la tercera para los campeones. ¡Vibra el Julián Javier! 3 por 0 está el juego, y ahí van las latas de chocolate y el humazo. Van reservas, y presidente en la temporada de Grandes, Matríguez. El Liberato acaba de pegar su primer jorrón en todos contra todos. Él ha dejado...